Hola chicos, bueno, ya sé que hay gente que me preguntan que por qué estoy bien ocupado Y bueno, bueno, ¿qué hicimos en el capitán anterior? Pues la verdad que, espere que tengo el modo pausa activado, yo Bueno, si se dieron cuenta, el capitán anterior fuimos a por Meteoro Bueno, justamente cuando estaba grabando, yo, bueno, fue en la anterior, antes de terminar Ahí ya piqué el Meteoro, yo, pero resulta que me cayó otro Meteoro En un lugar, no sé en dónde, yo, pero no he investigado, yo, en dónde cayó Pero estoy viendo algo, yo Ah, zona, todo cheteo, yo pensaba que Que otra cosa, tío Bueno, estoy investigando, tío No sé si se van a dar cuenta No que no sea que se me cayó un Meteoro, tío Lo que pasa es que no he mirado de dónde cayó, tío Bueno, aquí no quería investigar bajando porque Me podía matarme a mí mismo con el agua, pero bueno En el capitán anterior ya fuimos a coger Meteoro, tío Bueno, usando bombas ahí se dieron cuenta que me vino gusanos, tío Ay, esos gusanos, cómo los odio, tío Pues sí, cómo los odio de esos gusanos, tío En este video, creo que vamos a ir a buscar corazones, tío Intentar conseguir, creo que, a ver si puedo mover el botón ¿Cómo era? Ah, con la LV Ay, es que estoy bien tonto Un conejote Tenía la acá No, no me he comprado la Espérate, 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 espérate ¿Dónde dejé la La esa, tío? Iba a ser un cebo Ay, cogí un montón de cosas Ah, sí lo tenía acá, tío Ven acá, conejito dorado ¿Dónde está el conejito dorado? Mira, se me fue el conejito dorado, tío Ah, demonio, tío Se me fue el conejito dorado, tío Yo me lo iba a capturar, tío Pues sí, creo que sí se van a entrar en el video, tío Cuando esté grabándolo, tío Y bueno Eh, como, como le dije, tío Bueno Fui, como, como ya sabrán Cuando, cuando estaba mirando, tío El meteorito Me vinieron dos gusanos No sé qué pasó, tío Cuando estaba grabando Eh, abrí ese último cofre Y no había nada, tío ¿Por qué? Porque cuando terminaba el episodio Y esto es la prueba de todo Claro, tío, porque Eh, ahora hay que ir a hacer otra cosa, tío No solamente ir yendo, tío En este video Ya voy a empezar a ir a buscar Los cristales, tío En este caso Voy a empezar a A fabricar meteoros Para intentar ir Muy abajo Y nada más me llegó con esto, tío Creo que me llega para Efectivamente Para los diez corazones, tío Uf, tío, cuánto ¿Desde cuándo me habían encontrado Corazones de vida, tío? No entiendo ¿Qué se escuchaba? Ah Hoy es el día treinta, tío Ni me fijé, tío Bueno Iba a hacer una farmeada, tío Con el día treinta Porque, bueno Eh, hoy estamos en Halo De hecho ya va a terminar El último día Y no he entrado al juego Hasta que esperaba, tío Ah, sí Me voy a hacerme El matillo Ya que ya tengo Los meteoros suficientes Vamos a hacer un montón De cosas Vamos a hacernos El Hammer El hacha matillo De meteorito, tío Y medio Y medio Y medio Y medio Superior Voy a Ya ponerme Ya Ponerme esto, tío O sea Como que la madura De meteorito Como que Eh Que yo ya Quiero tenerlo, tío Y ya por fin Vamos a poder Ir a buscar Meteoros No meteoros Sino Los corazones de vida Cuatro minutos Y apenas Empezando, tío Bueno Lo que voy a hacer Es ir a Ir a lo que Como le dije, tío Ir a Ir a buscar Eh Ah, iba a guardar, tío ¿Qué estoy haciendo? Estoy tir Joder Estaba tirando De otra Creo que no se van a dar cuenta Del video, tío Voy a volar esto, esto, tío De hecho voy a volar La esta Aunque ya no me voy a servir, tío Necesitaría construir Una casa Maldición, tío O sea Para depositar Ya Bueno Después lo hago En el siguiente episodio, tío Para que cuando ya termine Hacerlo Lo hago Lo voy a hacer Lo voy a estar de cámara, tío Cuando Cuando vaya, tío Tengo pociones, tío De hecho Voy a Voy a darle la S, tío El estar en plan, tío Y lo voy a vender Porque Necesito dinero, tío Necesito dinero Para Cuando Ya cuando tenga Bueno La minichat, tío Y bueno Cinco minutos, tío Voy a tener que Voy a tener que ya A empezar, tío Voy a tener que ya Empezar A ir a A una A una Cueva, tío Para Para que la gente Que no se den cuenta De que ayer Pille el meteorito Bueno Atacaron unos gusanos Simplemente Pido el problema Que ya se me Un sable láser, tío Y Para qué cargo Dice sable láser Bueno Es que No se se dan cuenta Pero los sableances Son muy buenos, tío Oye, ¿dónde están los mosquetones? Tío Vigilamos Que tonedad Tío ¿Qué pasó con el mosquetón? O lo perdí, tío Ah, no Lo tengo acá Ay, yo Yo estoy Ay, es que estoy Cada vez estoy Muy Muy ocupado Porque Mañana voy a Bueno El día uno Va a hacer un directo Tío Con Javi ¿Quién sabe qué va a pasar? Porque Tengo un directo Con Javi Y La verdad Me va a dar flojera A hacerlo Oye ¿Y el NPC, tío? Ah Por ahí está Hablando del NPC, tío Tenía que investigar Las zonas Donde había No había Encontrado Tío Pues sí Ya tenemos Eso, tío Así que voy a comprar Unas Unas Poquitas balas No tantas, tío Porque Bueno Necesito Necesito eso, tío Sí Ya sabrán Lo que estoy diciendo Eh Comprobarlas De mosquetón, tío Nada más Una Una No, no Esíte lo mentir Bueno, tío Sí No compren Balas, tío Hasta que ya Habrá el dinero, tío No, ya tenemos Esto, tío Así que Ay, los conejos Del slime, tío Ya me acuerdo De esto ¿Quién sabe por qué, tío? Porque Ah Ah, esto es lo que Yo le dije, tío Que podemos hacer calabaza, tío Pero no tengo la tu vida, tío No tenemos tu vida, tío Me está matando estos links O qué hondre Porque estoy muy Es que soy muy malo Con el mando, tío Soy muy malo Jugando con el mando, tío O sea Con los Con los Eso, tío Con la del ¿Cómo ya le dije, tío? La pistola, tío Esa Del meteorito La pistola espacial Bueno, sí Hace poco daño Pero resulta que no puedo disparar Constantemente Bueno, sí Sí disparo constantemente El problema que vamos a tener que ir Es Buscar El tema de los meteoritos No, del tema de los meteoritos Que soy Que soy boludo, ¿verdad? Vamos a buscar Voy a matar este tío Porque me tiene harto Vamos a buscar El tema De que voy a Voy a hacer Es buscar corazones, tío Mientras sigo Buscando corazones Sí tengo la esa, tío Hablando de esa, tío Lo voy a poner El bebé Para no perder La esa Y ahí son videos Que me acabo de dar cuenta Si me dan El chacro Que ya meten Aquí me morí En el capítulo total No, no me morí Creo que me usé Del tapote Y denme no de topeza Hoy un 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 La 20 Ya estaba diciendo Un Una 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 Igualmente Estos son De Los Graben Del Del Estudio Si aparecen En los En los Solamente Los eventos De Halloween Por cierto Ya hablando De Halloween Hoy es El último día Estoy grabando En el A la serie Estoy grabando A la serie Porque Cada vez Que voy a hacer Un directo De Javi Tengo que atrasar También con el Anelverse Epic Bueno Voy a También grabarlo Si ya tengo Todo grabado Pero el problema Tengo que Otro De volar En el mundo Aquí fue Donde me Pele Con los Con los Con los Hoy Con los Malditos Gusanos De aquí Ya saben Dónde fue Hoy Que le muestro En donde En donde Fue El que El capítulo Anterior Que fue Acá Donde Destruye El meteoro Dio Me Cago Con lo Que Destruye El meteoro Dio Otra Vez Si Si Igualmente Tengo Para esto Dio Y No me Gusta Que Vaya Destruir Un montón De Cosas Como Vieron En el Otro Porque Están Poniendo Tan Rápido Que Vale Eso Ay Water Flesh Dime 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 Eh Ay Me pegué Igualmente Dio Guante Guante Tu Dio Zombie De este Dio Spy Shacker Maduro De daño Dio Bueno Bueno Ya tenemos Un Shacker Dio Igualmente Yo lo Quería Para Usarlo Como Magia Tengo Pero Ñ 20 Tena Bueno Es que Siempre Me gusta Hacerlo Como La Como Ha Hecho Al Corjota Buscar Buscar Los Corazones De Vida Que Se Hablando De Corazones De Vida El Máximo Que Se Puede Llegar Creo Que Son 200 Para Intentar Invocar Goblins Ahí Fue Donde Subir Busque La Cosa Esa Vayamos A La Zona Donde Fue Espera Que Voy A Pillar Si Se Van A Dar Cuenta Que Este Es De No Trio Hostia Una Calvasa Ya Crecida Me Llevo Otra De Con Los Ojos Demoníacos Osea Que Le Su Cero Con Los Demoníacos Osea Hablando De Ojos Demoníacos Me voy De Tener Que Cambiar Me Esta Por Esto De Porque A Ver Si Yo Quiero Un Poco De Daño De Porque Si Puedo Aprovechar De Llegar A La Selva Y Ya Intentar Buscar Tengo La Ah Si Si Lo Tengo El Problema Que Quiero Me La Nube Esa Para Poder Hacerlo Tenerla Como Ya Tio Igualmente Me Falta La Goya Tio Y No Tengo Una Aquí Donde Fui Tio Estoy Ya Fui Tio Verdad Si Ya Había Fuido Ay Me Pica La Cabeza Ya Llegamos A La Jungla Por Lo Menos Bueno Ahí Aquí Abiva Yo Aquí Me Salió Creo Que Una Cosit Esa Según Shack La Lucky Hoy Los Musial Como Los De Texto Bajamos A Esta Cueva De A ver Que Podemos Hacer En Esta Cueva Hay 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 Tener Cuidado Con Las Cuevas Ya Que Nos Podemos Contra Esta Trampa Tio Mira Un Zombie Igualmente No Vean Nada Pueden Usar La Antoche Tio Voy a Ocupar Las Antochas Ya Para Ver Mejor De Ocupar Nada Seguimos Bajando Y Estamos Bueno Lo primero Que quiero Buscar Es Para Quiero Intentar Encantarme Una Intentar Conseguir Una Arma Un Poquito Mejor Es Dio Y Dos Estoy A Punto De Hacerme El La Cama Porque Luego A veces Quiero Hacerme Una Cama Para Ya Tener Un Punto El Pau Y No Generarme En La Zona Dio Porque Necesito Quédame Un Lugar Mira Un Un Eater Mira Lo Ya Me Mataron Dio Osea Ni Me Esperé Dio De Eso Dio Si Están Muy Fuerte En La Jungla Dio Ya Sabrán Que Ya Creo Que Van Como Cinco Dio Ya Bueno Tenia Que Llegar De No Así Que Voy A Volver Dio Así Que Ay Como De Me Siguen Haber Matado Otra Vez Así Que Vuelvo Dio Ya Van De Con Los Osea Pero Cuántas veces Con estar Criando Un gusano Otra Vez Con Esto Dio Ya Van Dos Dio Osea Dio Por Que Me Estar Criando Dio 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 Osea Estaba Yendo Por Dio Me Apareció Un gusano Dio Osea Estaba Subiendo Dio Porque Quiero Matar Ese Gusano Y Me Mate Yo Mismo Dio Osea Por Estar Gra Porque No Dio Ya Van Dos Dio Vuelvo De Nuevo Dio Ay Por Que Me Pasa Eso Dio Hablando De Gusano Dio No Se Que Pasa Ahora Dio Osea Osea Que La Verdad Dio Que Estaba Grabando Dio Y Me Acabo De Dando Cuente De Que No Tenía Activado El Micrófono De La PC Quien Se me Había Olvidado De Poner Ese De La PC Dio Si Porque Se me Olvida Dio 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 Me Estoy Estoy Grabando Y No Me Fijo De La De La Grabación Dio Ay Espero Que No Bueno Por Lo Menos Por Menos Lo Estaba Grabando Ya Con El Celular Ya Para Después Si Me Ahí Me Van A Esculpar Por Esculpar Por Esculpar Esculpar La Parte Donde Estaba Grabando Es De De Verdad Dio Lo Estaba Grabando Dio O O O Quien Sabe Por Que No Tenía Activado Dio Bueno Ya Se Hizo De Dio Depende Bueno Aquí Me Morio Otra Vez Por Culpa De Que Ya Saben Lo Que Me Interpolian Dio O Apareció Un Gozano Osea Justamente Estaba Viendo Bueno Ahí Está La Toma Abajo Dio Es Que Resulta Que Estaba Yendo Dio A Subir Dio Y Me Vindieron Dos Un Rabin Y Dos De Dos De Por Dio Porque Yo Iba Iba A A Hacer Dio Resulta Que No Pude Dio Osea Que Varo Pero No Me Pigas Tú Mismo Dio Y Es Cuenta Bueno Ahí Carabazas Después Lo Pillo Pero Más Que Quiero Ir De Nuevo Dio Porque He Visto Ahí Un Cofre Dio Y No Se Que Había Ahí Que Había Dio Porque No He Ido De Nuevo Si Igualmente Voy A Bajar De Nuevo Dio Ay Como Lo So Dio Detesto Dio No He He Ni Pociones De Esa Dio Ay Cuidado Con 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 Si No 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 Un Honey Tio Maldita Abeja Cruz Dio No Si se le Dije Pero Estos Son Difíciles De Matar Me Está Dando Miedo Que Me Vaya Subir Dio Porque Necesito Desperar Ah Pero Ya Muerto Dio Putas Abejas Tio Como Los Odio Osea El Problemas No Tengo Pusiones De 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 Max Vida Dio Necesito Yo Buscar Cuando Ya Cuando Ya Me Baje Muy Abajo Tio Bueno Ya Me Encuente Con Una Un Tema De Bueno No Osea El Bioma De Los Jongo Tio Ya Después Me Crear Una Casa Para Npc Tio De Tema De Tema Que Habia De Ahí Vale Que Acá Dime Que Si Es El Item Que Estoy Buscando Para La Segunda Parte De El Arma Oh Mira Banda De Regeneración Saben Lo Que Significa Que Podemos Usar Ahí Habíamos Que Buscar El Kit Ese Tio El Otro Tio Ya Que Me Viene Bien Un Poco Mejor Hablando De Bien Mejor No Sé Que Me Traje Madera Tio Aquí Tenía Cuatro Tio Voy A Cambiar Me Puedes Cambiar Algunas Tio A Ver Llevo Veinte Minutos Tio Y Nada Muriéndome Nada Más Creo Que El Video Voy A Voy Acelerlo Por Una Hora Tio Bueno Si Voy A Estar Cortando Algunas Partes Tio Porque Como Que El Video Se Va Largar Tio Porque No Quiero Un Video Largado Tio De Abajo Había Algo ¿Verdad? Lo Tenía Que Cortar En Dos En Dos Partes Tio Cada Cuarenta Minutos Tio Si Van A Hacer Cuarenta Minutos En Total Tio Pero Las Dos Partes Otra Vez Con Los Min 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 Igualmente Los Mato Tio Si Si Los Mato Tan A Ver Dinamita No se Por que Digo Bueno Ya me Entiendo Porque Lógico Tio Hay que Tener Cuidado Porque Ya me Paso Muchas Veces Cuando Cuando Estaba Grabando A Ver Ya me Paso Muchas Veces Que Cuando Sugé En Modo Normal Yo Te Recuerdo Que Me 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 Matan Muchas Veces En Modo Pero Tortuga De O sea Las Tortugas Me Mataban Dios No Como La Nume Que Te Mata Digo Esa Cosas Cuando Cuando Llueve En Harmo Cuando Llueve El Problema Que No Se No Es Por La Lluvia Sino Que Es Que Luego Ay Espera No Quiero romper Eso Mala Idea Digo Aquí Algo ¿Verdad? ¿De Necesitas No Se Para Para Explotar Esa Parte Digo A Ver Esta Ahí La Abeja Asquerosa Digo Si Puedo Iluminar Para Poder Si Me Voy A Tal Un Poco Me Mataré Esto De Por Que Me 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 La Vida Va Pila Vale Cuidado Mucho Cuidado Digo Hay Pirañas Allá Digo Más Pirañas Abajo Digo Que Raro Adiós Es Una Bolsa La Primera Bolsa Del De Halloween Dio Y Como Me Subo Dio Con Dos Pedido Ya Que Oye Cookie Bah No Se Como Se Pronunce Dio Cuidado Que No Quiero Tocar Esa Cosa Apres Español Del Botón A E Coño Dio Ya me iba Comen Una Piraña De Cuando Hay Unite En Ahí Esto Lo Eso Lo Que Le Dije Digo Que Lo Importante Es coger Esa Se Puede Saber Y Tenemos Dos Tío Hay Una Abeja Que Dos Tío Me Acabo De La Abeja Que Dio Ay No Me Uye 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 Mata Esas Putas Abeja Lucharé Hasta El Final A ver Esa Pincha Abeja Se Quiere Morir Pero Me Voy A morir Igualmente Con Poca Vila Que Tengo Vale Bueno Oye Si te Subes O Que No No Te Ve Ay Dio Me Pego Tanto Y No 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 Tío Ay Dios Voy A Cebarme Tío Voy A Cebarme Tío Pero No Tengo Lodo Si Tengo Lodo Tío Rápido 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 Ay Dios Esto Me va A Largar Un Poco Tío Porque El Video Va A Estar Pesado Tío Como Que Voy A Es Que Siempre El Fade Lo Pongo En Mi 400 En 80 Digo Nada Más Cuando Es Un Tamaño Muy Pesado Para Mí Digo Y Si No Me Puse La Esa Digo Lo que Me Interesa Son Las Pirañas Digo Se Me Suelta El Api Julio Que Lo Que Lo que Me Tiran De O Estas Pirañas Vale Mate A Una Piraña El Piso Se Cae O Tamaño Tamaño Aparte Está Ese Ítem De O Ya Muerto Pensaba Que No Lo Iba A matar Pero Bueno Iba A Coger Ese Ítem De Ahí Digo Mira Me Tiraron Lo Justo Lo Que Yo Que Ya Mira La Pegue Tiro Esto Tiro Voy a Esperar Que Me Cure Digo Voy a Meter A ver Que Ahí Me Cura T Bueno Y Nada Ahí Tiro Ay Osea Tengo El Espejo Mágico De Hoy No La Pienso Utilizar ¿Dónde Está La Dianita Dianita ¿Dónde Están? Aquí Estamos Creo Que Voy a Intentar Conseguir Sin Mi Adjetivo Creo Que Llegar A 50 Digo Minimo Para Intentar Conseguir Intentar Buscar Un Corazón De Vida Para Intentar Que Ojo Intent Osea Me Están Descomendando Main Intent A Los Tontos ¿Verdad? Igual No Tengo 4 Antes De la Versión De Extremaria En la Versión 1.0 ¿Quién Osea Osea Cosas Esas Si Puedo Matar Esas Putas Abejas Digo Con Granada O Con Bombas No Tengo Granada Lo Que Me Estoy Dando Cuenta Si Los Puedo Matarlo Dios Ay No Puedo Pegarle Dios Vamos A Ver Si Bajante O No O Se Me Escapar Donde Esas Putas Si Se Me Escapar No 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 Puta Ve Puta Daña Ya De nuevo Llevan Dos Digo Se Me Olvida Que Tenía Que Igual El Oro Y Había Un Iten No Se Se Lo Cuenta Pero Ahí Está Ese Iten Digo Ay Digo Ya Vean Cuatro Peraña Ahí Pauso De nuevo Hasta Volver A La Zona Digo Ay Como Detesto Tío Espera Antes De Se No Digo Que Tenía Tío Eh Ahora Tío Ahí Ahí Lo Tenía Vamos A ver Que Había Acá Uno Ah Fosmatch Tío Osea Tío ¿Para Que Me Me Sime La Máscara De Sode Si Yo Estoy Buscando El Otro Taje ¿Dónde Está La La Cabeza Tío No Lo Tengo Ah Si Lo Tengo Hijo Tío Osea Me Voy A Osea Medio Mar Que Tenía Guardado No Me Olvide Que Tenía Que Tenía Que Guardar El Oro Ay Puta Piranhas Tío Como Lo Detesto Tío Osea Estaba Llegando Y Me Vino Una Piranhas Un Golf Que No No He Dorado Tío ¿Me Entiendes? No He Dorado Tío Ay Tío Me Me Faltaba Poco Para Llegar Tío Pero No Tenía Que Volver Tenía Que Dejar Ahí Esta Zona Oye Que Parece Parece ¿Por qué Se parece A las Mariposas Tío Es raro Apenas El juego Si que Tienes Problemas Tío Ahí Está Otra Vez El Hijo De Tu Madre Tío Después Me Tengo Que Hacerme Una Granja De Fruta De Vida Tío Ya Cuando Mate A Un Jefe Tío Este Pinche Slime Tío Slime De Vida Si No Se Va No No Me Que Que No Es La Sigue Gancho Más O sea Porque Es la Prueba De Todo Tío Siempre A veces Tengo Que Hacer Todo Lo Posible Para Devotar A Todos Los Jefes Tío Como Decía El Bueno Como Dice Trabajuana Y No Tengo El Video Ahí Tío Pero Tengo Ahí Le pongo Tío Un Ejemplo Aquí Está Mi Tumado Me Morí Tío Bueno En serio Ay Como No Y Donde Donde Estaban Las Pirañas Aquí Me Mato Aquí Me Mato La Piraña Esta Piraña Y había Un corazón Allá Yo En serio Pero Había Un corazón Allá Oh My God No Me De Con Con Tus Malditas Bala De Huesos Cuidado Con Cuidado Pierde Ese Corazón Perfecto Nuestro Primer Corazón De Vida Dio Osea Voy a subir Dio Rapidamente Porque Vale Nuestro Primer Corazón De Vida Nos Faltan Aquí Había Algo Que Había Acá Cuidado Eh 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 Ahí Había Algo De Verdad Nada Yo pensaba Que Había Algo Otro Meniter Que Pasan Dio Con Los Musiélagos Dio No 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 Me Pegue Dio Ahí Encima Llego La Oveja Ayudal Dio Dos Pilaña Dio El El Meniter Uh No Me Pegue Dio Así Como Los Detesto Esa Esa Mierda Dio Ya Muerte 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 Oye Hizo Eso Tío Como Hacera Encuentra Tío Hace Eso Esos Piches Slime Dio Como Lo Detesto Tío Demorosos Demorosos Otra Vez Con Las Avejas Tío Esta Aveja De Donde Salió Tío Que Se Vaya Tío La Con Tío Necesito Tío Ya Emparo Uy Esas Putas Abejas Dio Sí Espera Ivo Tante De seis Minutos Y no He Ido A Comper No Puse Una Granada Dio De Demón Dio Iba 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 A Poner Una Trampa Allá Abajo Dio No Te Me Voy A Morir Dio Ay Paciencia Dio Nos vemos Pireñas Puta Mane Pinche Sabes Sabes Algunos Me Tienen alto Dio No No Aléjense Hablando De Abejas Dio No Me He 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 Ha Faire Pero Que Si Esto Soy Dio Si Se Pasa Esto Dio Si Lo Hacen Lo Que Te Vas Tipo Dio Lleva El 7 Dio Ay Que Dio Bueno Por lo Menos Ya Tenemos Un Corazón Dio Si Ahí Tengo Ahí Esa Hacen Al Teohana Hacen Vídeo Por favor Mierda Pise Otra Trampa Pero Soy Más Inteligente Tengo Que Hacen Curioso Verdad Pues Si Es Prácticamente Casi Lo Mismo Tigo Menos Mal Que Debo Pedir Mis Oro Tigo A Ver Ay Como Que Aunque El Vídeo Se Me Está Hacen Un Poco Largo Y No He I Dio A Conseguir Yo Tengo Lo Distingue Pero No He Conseguido Farmear De hecho No Pude Buscar La Esa Porque Necesito Primero Lo Que Nada Debo Para Hacer La Apaga Debo Pero Muévete Debo A Ver Es Pora Debo Necesito Primero Hacerme 12 Más 3 Me Faltan 24 Debo Osea Me Faltarían Como 20 12 12 De Esa Debo Para Obtenerla Debo Y El Problema Que Es De No Tío Osea Y Si Eso Es Mi Objetivo De Conseguir Primero Las Cosas Tío Un Zombie De Eso Tío Que Claro Porque Luego Hay Gente Que Dicen Que Hay Zombie De Eso Si Ya Después Me Coge Ya El Skin Tío De De Ya Saben Tío Hay Como Odio Los Estos Están Difícil Porque Me Están Pegando Tío Si Están Difícil Pero Que No Aparecen Las Armas Tío Es Curioso Que Cuando Es de Noche Tío No 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 Hay Enmigo Que Tengan Armas Tío Son Las Siete Cuatro O sea Grabando El Vídeo Mientras Estoy A ver Como Son Vídeo Mira Mírenlo Se Están Creciendo Ya Los Las Carabazas De Halloween Si Hay Que Tener Cuidado Con Los De Eso Me D Me Dieron O sea Ya Saben Digo Lo Que Digo Que Son Lentes Digo Porque Eso Para Que Nos Sirven Bien Para El Ojo De Cazul Digo No No Por qué Voy a Empezar Con El Ojo De Cazul Porque No Tenemos Tanta Vida Digo Necesitamos Primero Equiparnos Un Poco Mejor Digo Lo Primero Hay Que Hacernos La Armadura Digo Hay Que Mejorar Un Poquito El Equipamiento Digo Segundo Hasta Que No Llegamos Con 200 Puntas Reveal No Vamos A Poder Llegar Hasta Que Lo Grave Digo Claramente Digo Sea Entre Cuatro Porque Límite De 50 Minutos Porque Hay Un Problema Con Youtube Que Digo Te Dice Que Es Un Achubo Estimable Quien Quien Está Diciendo Lo Achubo Estimable Si Ese Pesa Más Tío Pero Por qué Me lo Detecta Así Tío Ni Si Que Ni Me Ha Parecido En Algunas Escenas Tío De De Este Capitón Cinco Tío De 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 Volver Digo Y Tilo Un Momento El Juego Tío En Serio Cómo Me van Estar Castrando Para Llegar De No Vale Por Lo Menos Ya Estamos Llegando De Nuevo Tío A La Zona Donde Me Mato Tío De Me Empade Si Aquí Donde Puta Madre Digo Iba Tirarte Una Pinche Granada Digo Putos Slime Digo Ahora Si Te Muere Digo Ahora Que Fue Digo Se Escuchó Algo Digo Verdad Vaya Que Hay Algo Digo Quiero Investigar Ay No No Sustan Esos Slime Digo Bueno Por lo menos Se bubearon Digo Ja Menso Ay Como que voy a estar buscando esas cosas Digo Si Estoy Quiriendo buscar ese item Digo Como le dije Digo Que quería buscar ese item Digo Pero Al parecer No Al parecer no lo vamos a poder encontrar O si Otra banda de regeneración Y es de Rash Tío Puta piraña Tío Ahí Estaba la zona Tío Donde Creo que aquí fue Donde Donde Dompila Lo hizo Tío Puta piraña Como me Como os odio Digo Si Udo las pirañas Digo Luego me Miren Nada Por mi Digo Nada Eh Zafiro Lo necesito Digo Porque vamos a empezar a hacernos La 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 Esa Digo Y la enfermera Ha llegado Lo voy a necesitar Digo Porque Sube 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 Lo voy a necesitar Luego ya que Eh Necesitamos Un montón De cantera De De hecho Voy a subir Digo Ay no Una colmena Para una colmena No me han parecido Ni una Tinanita Digo Imagínense Que me explotaron Una ninanita Digo Osea No se cuanta Mente Vaya a estar Cuando Al Devotar Creo que Voy a tener Que grabar Todos los momentos Que me había muerto Digo Si Si alguien Me puede Hacerme Un video De toda La muerte Pero Pero Capitulado Digo Que había Ahí Digo No me Fijé Digo Nada Había Había Un Enseguida Había un corazón Cuando estaba Matando Esto Digo Ay no Puso una bomba Digo En vez de En vez de En vez de Picarlo Bueno Ya que Otro corazón De Vida Más Hemos 140 Digo En lo mismo Que se tiene Que llegar Es 200 Para poder Tener Lo que se Llega Hay otra Hay otra Hay otra Creo que me lleve Un yunque No 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 Lleve Un yunque Cierto Porque Claramente Necesitamos Un montón De Espora Digo Voy a Tomar Esta Porción Para Poder Ay no Es Slime Tío Como Me Car Tápalo Uy Menos mal Lo tapé Tanto Para Hacer esto Tío Porque no me gusta Que me pase Estos Fails Tío Ah Genial Una abeja Menos mal Que me fui Menos mal Que tapé Ahí Porque No pasaría Eso Tío Hablando De pasaría Esto Tío Necesitamos Buscar Tanto Un poquito Más Tenemos Una Una abeja Ahí Tío No se Que hacer Tío Un Comí Una abeja Vamos a lanzar Una granada Para ver Si se mueren Estos Exploten Como voy Más Como me mola Matarlos Con la Con la Dianita La Dynamite Ay Chicos Creo que voy a dejar Ahí el video Tío Bueno Espero que les haya gustado Tío Bueno Ya sabrán Que este capítulo Va a estar Con la parte Medio Que no Bueno Más pronto Tío Con la Dentric Son abeja Con tap Son abeja Cómo S Gracias.